Bruce Willis ha rehecho su testamento y no incluye a Demi Moore. Se justificaría en la fortuna que ésta misma tiene. Tiempo atrás, Bruce Willis anunció su retirada después de que se le diagnosticase a Fasia, una enfermedad relacionada con daños cerebrales. Esta, entre otras cosas, le afecta en su vida diaria al entorpecer sus capacidades comunicativas y su habilidad de habla. Dos facetas, por cierto, muy importantes en el mundo de la interpretación, siendo éste el principal motivo de su retirada. Esto le ha hecho dedicar más tiempo a sus seres queridos, entre otras cosas, puesto que ahora dispone de más tiempo libre. Tanto es así que estas Navidades las ha pasado muy cerca de su familia. También ha estado presente su antigua pareja, Demi Moore, y Emma Heming, su actual pareja. El actor ha decidido pasar las Navidades con ambas, en conjunto, y con todos sus hijos. Es por todo esto que ha llamado tanto la atención la exclusiva filtrada por Radar Online en la que se asegura que Bruce Willis habría cambiado su testamento para dejar fuera a Demi Moore. Es decir, que la madre de tres de sus hijos ya no estaría incluida en él a pesar de que, a tenor de los hechos recientes, parece que su relación es buena. No obstante, esto tiene una justificación bastante lógica. Según apuntan en el mismo medio, la fortuna de la propia Demi Moore es de más de 200 millones de dólares, suficiente para ayudar a sus hijas en caso de que tengan problemas financieros. Así pues, solo dejaría un millón de dólares por persona, ya que su patrimonio estaría principalmente destinado a Emma y sus dos hijas pequeñas. Ambas tienen 18 años, respectivamente. El testamento del señor Bruce Willis se rehizo hace años en realidad cuando se casó con Emma, aclaran, por lo que esta modificación filtrada no tendría que ser de última hora, sino que se habrían realizado algunos ajustes debido a que su salud está fallando. Recuerda dale al like, comparte, suscríbete y activa la campana.